Te quedan 5 días para comprar a Turul Chiquito Edición Limitada antes de que desaparezca para siempre. Malcolm in the Middle, o Malcolm el del Medio en español, es una de estas series tan conocidas y aclamadas que hasta un hipster empedernido que solo ve cine sueco experimental ha oído de ella, así sea solo por los memes. Fue una serie maravillosa que nos dio a la gente Cody Banks y a Walter White conviviendo en una sola casa, y junto a esto, una cantidad impresionante de memes de buena calidad, entre los que contamos el que originó nuestro tema del día de hoy. En el primer capítulo de la segunda temporada titulado Traffic Jam, o El Embotellamiento en español, hay una subtrama en donde Francis, el hermano mayor de Malcolm, hace una apuesta con sus amigos de la Academia Militar, donde este intenta comer 100 quacks, su golosina favorita. Cuando Francis llega a su quack número 96, acaba desplomado en el piso, inmortalizando la frase que le dicen haberlo tirado en el suelo. Parece que el cuerpo humano solo resiste 96 quacks. Después de esto, Francis, en un impulso, se mete los 4 restantes en su boca y se los traga, ganando la apuesta, pero desmayándose porque, aparentemente, su cuerpo no pudo resistir. Como podemos ver, en la serie es posible comerse unos 100 quacks, sabiendo que el límite sería 96, y que si te pasas de ahí recibirás un coma hiperglucemico más una posible diabetes en el futuro. Pero, ¿qué pasa si lo ponemos en un contexto real? Hoy, en un intento extraño de hacer un episodio gastronómico de cazadores de mitos de bajo presupuesto, veremos si es cierto que el límite del ser humano en la vida real son 96 quacks, y si no lo es, ¿cuál es nuestro verdadero límite? Pero antes de empezar nuestro video sobre un meme que surgió en 2018, a su vez salido de una serie estrenada en el año 2000, tenemos un mensaje de nuestro empalagoso sponsor del día de hoy. Las loterías estadounidenses reparten cientos y hasta miles de millones de dólares en una misma noche. Según las reglas de las loterías y leyes de Estados Unidos, cualquiera puede ganar, sea residente o no. Lo triste es que la mayoría de nosotros no estamos en los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, ahí es donde entra TheLotter.com. TheLotter, que ya ha entregado más de 100 millones de dólares en premios a más de 6 millones de ganadores mundiales, te permite comprar boletos oficiales a tu nombre y a través de internet. Entre sus ganadores latinos destacados estará una panameña que ganó 30 millones de dólares, un salvadoreño que ganó el segundo premio del Powerball y se llevó un millón de dólares, y una colombiana, un ecuatoriano y un mexicano que ganaron 50 mil dólares en esa misma lotería cada uno. Y lo mejor del asunto es que TheLotter no cobra comisión por ningún premio, sea grande o pequeño. Para jugar a las multimillonarias loterías solo debes ser mayor de edad, nada más. Si nunca has jugado en TheLotter, en la descripción y caja de comentarios dejo un link a través del cual podrás recibir el 10% de descuento en cualquier lotería. Todos sus premios pequeños entrarán automáticamente a tu cuenta, y si ganas un premio de 200 mil dólares o más, TheLotter te cubrirá todos sus viáticos para cobrar el premio en persona. Te recuerdo que es muy, muy importante jugar responsablemente, en especial en estos tiempos tan impredecibles. Así que, buena suerte. Lo primero que debemos aclarar antes de empezar es la incógnita principal que tenemos muchos de los que no estamos tan familiarizados con Malcomel del Medio o la cultura norteamericana. ¿Qué carajos es un cuac? Bueno, al contrario de lo que yo creía, los cuacs, mejor conocidos como pips, son malvaviscos o más melos pequeños, y son un dulce real, no inventado. Vendidos en los Estados Unidos y Canadá, estos dulces indestructibles vienen en forma de pollos, conejos y otros animales. Hay también varias formas distintas usadas para diferentes festividades, y aunque la compañía que los produce intenta que sean usados todo el año, principalmente se utilizan para llenar las canastas de Pascua. Obviamente, como cualquier dulce, estos pips tienen muchísimos ingredientes, pero sus principales son azúcar, jarabe de maíz, gelatina, varios tipos de colorantes, principalmente rojo 3, rojo 40 y amarillo 5, e incluso un poco de sal. Siendo el azúcar el ingrediente que más abunde en los pips, por ser un dulce, y el más dañino si se consume en grandes cantidades, primeramente asumimos que eso es lo que afectará al cuerpo humano. Y aunque queremos enfocarnos también en la cantidad de azúcar en los pips y su poder destructivo para nuestro organismo, primero debemos hablar de un mito urbano que fue el que originó la escena en primer lugar. Verás, a veces, los pips son descritos como una comida indestructible. Incluso, en 1999, varios científicos de la Universidad de Emory experimentaron, parte en chiste y parte en serio, en varias cajas de pips para analizar qué tan fácil podían ser disueltos, quemados o desintegrados de alguna forma, utilizando agentes como humo de cigarrillo, agua hirviendo o hasta nitrógeno líquido. En el artículo del Emory Report, hasta se discute si los pips migran o evolucionan, obviamente en tono de chiste. Pero algo que sí dijeron es que los ojos de los patitos nunca se disolvían. Estos estudios continuaron durante mucho tiempo, y según uno de los reportes, los pips eran insolubles en acetona, agua, ácido sulfúrico diluido y hasta hidróxido de sodio, otro nombre para la soda cáustica. No es claro si eso último era en chiste, porque ese reporte también decía que los sujetos de experimentación en estos estudios sobre patitos de gomita tenían que firmar una autorización médica, pero sí sabemos con seguridad que el efecto de ácido sulfúrico concentrado es similar al que esperaríamos al exponer azúcar a una muestra de ácido sulfúrico. Fue todo este debate en 1999 el que le dio su origen a una parte de la discusión sobre los quacks en el episodio. Si recuerdas, Francis insiste que los quacks se disolverían en su estómago en vez de expandirse, y luego es que los retanajes de comasían. Entonces, no debemos tener en cuenta solamente el riesgo de un coma hiperglucemico por demasiado azúcar, sino también el daño interno que este dulce indestructible pueda generar. Para empezar, sabemos que el malvavisco como tal no se expande, se disuelve, funciona como cualquier otra comida, empieza a ser disuelto con la saliva, y cuando llega a tu estómago, los ujos gástricos hacen su trabajo para lograr hacer la digestión. Pero el verdadero problema para muchos son los ojos. Verás, los ojos de los pips no son malvavisco. Están hechos en cera de carna uva, un tipo de cera sacada de las hojas de la palma carna uva. Ahora, esta cera no solo es utilizada en los ojos de los pips, sino también en cremas para calzado, así como ceras para suelos y autos, y se usa, además, en la industria estética, en cremas y cosméticos como en labiales y pinturas, así que es normal que haya algo de miedo respecto a eso. Pero esta cera se utiliza incluso más en el ámbito alimenticio, sea en gomitas, malvaviscos o chocolates confitados. No tiene ningún peligro conocido para el ser humano, simplemente es un material increíblemente insoluble, increíblemente útil, pero al final inofensivo. Muy al contrario que con el azúcar. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los azúcares libres deben representar como máximo el 10% de la ingesta diaria de energía. Esto significa que para una persona adulta promedio, esta cantidad equivaldría a unas 12 cucharaditas o 50 gramos de azúcar libre al día. A pesar de esto, la OMS recomienda que se reduzca dicha ingesta a un máximo del 5%, es decir, 25 gramos al día. Teniendo en mente que una lata de gaseosa tiene unos 35 gramos de azúcar añadida, 25 gramos de azúcar diaria es una cantidad bastante baja para la dieta normal de una persona promedio. Cuando se consume azúcar en exceso, aumentan demasiado los niveles de insulina en el cuerpo. La insulina es una hormona usada para controlar los niveles de azúcar en la sangre y así poder evitar el daño en las células que produciría una hiperglucemia. Cuando las células captan la insulina, quitan azúcar de la sangre y lo almacenan en forma de grasa corporal. Si los niveles de insulina se mantienen altos durante demasiado tiempo, puede pasar que las células ya no reaccionen ante esta hormona, habiendo desarrollado una resistencia a la insulina y ocasionando hiperglucemia. Este trastorno metabólico tiene que ver directamente con el incremento de enfermedades como la obesidad y la diabetes tipo 2, y comer mucho azúcar también da un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Y bueno, según su caja de presentación, cada 5 pips equivalen a 34 gramos de azúcar, es decir, 6.8 gramos de azúcar con cada pip. Haciendo los cálculos, 96 pips serían 652.8 gramos de azúcar. Esto significa que estarías consumiendo 12 veces la cantidad máxima de azúcar en una sola sentada. Llegando a una cantidad de 70 pips, ya empezarían a aumentar los niveles de insulina, lo que puede provocar síntomas como mareo, nerviosismo, sodor, molestias visuales y taquicardia. Dependiendo de tu peso, condición física y la salud de tu sistema digestivo, al llegar a los 96 puede que solamente tengas que lidiar con el mareo y los otros síntomas, o si tu cuerpo no lo maneja bien, la baja presión en tu sangre podría llegar a hacerte desmayar, como en la serie. Pero eso es si tu sistema digestivo aguanta. Lo que probablemente terminaría pasando si no tienes un intestino de acero o una dieta especial en preparación a tu maratón de azúcar, es que te dé diarrea o simplemente acabes vomitando la mayoría del azúcar. Ahora, se supone que Francis tenía una dieta especial basada en comida chatarra y dulces, lo que explicaría cómo es que su sistema digestivo aguantó lo suficiente como para que se le bajara la presión de la sangre, ya que estaba acostumbrado. Pero esa es una de las peores maneras de contar esto. En el mundo real, hay gente que ha superado con creces el límite de los 100 pips sin mayores problemas, y el mejor ejemplo que te tengo para hoy es el de Matt Stoney. Matt Stoney es un competidor de comida, youtuber y ganador de múltiples récords Guinness por comer cantidades exageradas de cualquier tipo de alimento, y a diferencia de Francis, maneja una dieta profesional muy estricta, ya que arriesga su vida en cada competición o video que hace. Stoney ya ha superado a Francis un total de 3 veces, primero en un video que subió en el año 2014 y donde se come 100 pips en menos de 3 minutos, dos años después, duplica la cantidad a 200 pips en 14 minutos. En el año 2017, arrasó en una competencia de comer pips en Estados Unidos, logrando comerse 255 pips en 5 minutos sin morir. Sí, esto fue tan impresionante que le dio un récord mundial, que mantiene hasta el día de hoy. Pero para lograr eso, hace todo lo contrario que Francis. Tiene una rutina especial de cardio y pesas, y una dieta basada en su mayoría en batidos de proteínas para antes y después de un concurso, junto con ciertas técnicas que utiliza para mantener su energía arriba y su estómago vacío al llegar a un concurso, como tomar mucha agua y luego bajarla con una taza de café para despertar a su estómago y cosas así. Al final del día, Stoney es tan humano como todos nosotros, aunque tenga intestinos de acero. Por lo que, en conclusión, sí es posible superar la barrera de los 96 quacks, o en este caso, pips, pero solo es seguro si eres un competidor profesional de comida, con una dieta sumamente estricta y un ganador de múltiples récords guines. De no ser así, intentarlo probablemente solo te ocasionará hiperglucemia, y consumir tanto azúcar te pone un paso más cerca de sufrir de obesidad o de diabetes, y de una muerte poco agradable. Así que, espero que este empalagoso video te haya gustado. Me like si fue así, suscríbete para más videos como este, y comenta lo que te gustaría haber resuelto en este bello canal. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.